¿Qué es la Intendencia de Salto? La Intendencia de Salto ha presentado ya al Gobierno Nacional el proyecto definitivo de lo que será el bitumen que pretendemos colocar en los 19 kilómetros del acceso a Termas de Arapey. El costo total de la obra son 150 millones de pesos, un poco más de 4 millones de dólares. Es una inversión importante. Los fondos los aporta el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esta misma semana, concretamente el próximo día jueves, tenemos una reunión con Pedro Apesteguía, que es el Director Nacional de Descentralización de la OPP, para ver los últimos detalles. Y la intención nuestra es que el 2 de mayo, el próximo 2 de mayo, que se reúne el Congreso de Intendentes, es la próxima reunión del Congreso de Intendentes, bueno, en ese ámbito, en esa instancia, donde estamos todos los intendentes del país, y el Gobierno Nacional y la OPP, se proceda a autorizarnos, como Intendencia de Salto, a iniciar el proceso de licitación. Una licitación pública e internacional por el monto de la obra. Y bueno, a partir de ese momento, quedaremos expectante a la presentación de empresas interesadas en ejecutar la obra. Y de esa manera, bueno, poder hacer en ese acceso a Arapey, que significa tanto, y sobre todo lo hemos visto reflejado, en esta última semana, con miles de turistas que han llegado a Salto, a Daimán y a Arapey, la necesidad de hacer esta obra. Y bueno, por sobre todas las cosas, el hecho de que hemos encontrado la manera de ubicar, y de que los recursos, a través del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, nos permitan encarar esta obra que es tan importante, tan esperada, no solo por la Intendencia, sino por todos los operadores turísticos del Departamento de Salto. Gracias. 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 Gracias.